¿Qué es la planificación del entrenamiento? La planificación del entrenamiento habitualmente va a recaer sobre lo que sería la figura del entrenador. Los entrenadores somos los máximos responsables de la conducción de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos teniendo con nuestros jugadores. Somos los que podemos influenciar sobre los sujetos con los cuales estamos trabajando, de la manera que podamos influenciar. Podemos influenciar transmitiendo valores, podemos influenciar tratando de enseñar un contenido deportivo. Eso quiere decir que nuestra figura es muy importante, es importantísima, sobre todo porque estamos trabajando con personas. Y al trabajar con personas eso es lo más importante. Y dicha esa reflexión, y antes de que siga hablando, siendo nuestra figura muy importante no es la principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros somos los más importantes porque dependiendo de nuestra actuación, así harán nuestros jugadores en el futuro. En todos los sentidos, bien como personas, bien como jugadores de baloncesto. Pero nosotros no somos el objeto fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y digo esto porque muchos llegamos al campo del entrenamiento deportivo y nos creemos que somos los más importantes. Y trabajamos no para nuestros jugadores, sino para conseguir a veces un logro deportivo que nos prestigie a nosotros y así nosotros sentirnos mejores. Lo importante son nuestros jugadores en todos los sentidos. Y nuestra función es fundamental porque dependiendo de cómo nosotros actuemos, así va a ocurrir con nuestros jugadores. Me gusta decir mucho esta frase que es que nosotros somos los conductores de un proceso de enseñanza-aprendizaje. No somos los máximos responsables, los fundamentales son nuestros jugadores. Bien, pues como vemos nosotros como entrenadores tenemos una gran versatilidad de funciones. Y a veces toda esta gran versatilidad de funciones, pues lo que desde luego condiciona que nuestro perfil como persona que dirige un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues tiene que ser muy completo. Y a veces no tenemos ese perfil tan completo. Por tanto, tendremos que seguir mejorando para mejorar todas nuestras actuaciones. En principio, yo creo que sí hay que planificar el entrenamiento. Yo creo que sí hay que concretar lo que queremos hacer. Sí hay que definir cuál es nuestra declaración de intenciones de qué es lo que queremos hacer. Y en este sentido, nosotros tenemos que planificar el entrenamiento porque continuamente a los entrenadores se nos está exigiendo más. Bueno, pues tenemos que ser eficientes. Es decir, que con los recursos que tengamos tenemos que optimizarlos al máximo y al mismo tiempo tenemos que ser eficaces. Y la palabra eficacia en los procesos de formación de jugadores no tiene que ver nada con el rendimiento. La eficacia de todo proceso de enseñanza-aprendizaje es que nuestros jugadores aprendan la mayor cantidad de elementos, de nociones relacionadas con el deporte, la asimilen, la interioricen y luego puedan aplicarla en el futuro. Eso tiene que ver con la eficacia de nuestro trabajo. No con ganar o no ganar partidos, sino con que nuestros jugadores acaben aprendiendo más o menos a lo largo de una temporada. Si analizamos, y como ahora me pagan sobre todo por investigar más que por otra cosa, pues si analizamos qué factores inciden en el entrenamiento, pues si me pongo a desgranar cuántos factores pueden incidir en los procesos de entrenamiento, vemos que para entrenar en baloncesto necesito conocer cuáles son las características formales y estructurales de nuestro deporte. Es decir, cuáles son las reglas que condicionan que nos comportemos de una manera o de otra. Si yo tuviera que conocer algo más, tengo que saber cuáles son los principios normales del entrenamiento deportivo. Claro, es que Sergio ahora es académico y está en la universidad y habla de principios del entrenamiento deportivo, pero hay que saber cuándo las cargas hay que colocarlas, qué influencia tienen las cargas, para que luego los tiempos de esfuerzo y tiempos de reposo puedan tener un sentido. Bueno, pues tendríamos que tener en cuenta los principios del entrenamiento deportivo. También principios didácticos y de pedagógicos para cuando estuviéramos con nuestros jugadores. También tendríamos que saber que no todos los niños son iguales y que tengo que conocer los periodos de formación deportiva y que no es lo mismo trabajar con el grupito que estamos aquí o los chavales que han venido y van a colaborar con nosotros que con unos que tengan dos años más que ellos, que son los infantiles. No tiene que ver nada trabajar con ese grupo humano y menos con profesionales. Son grupos humanos totalmente diferentes. Tenemos que saber que el aprendizaje, y en este caso no el aprendizaje cognitivo, sino el aprendizaje deportivo, también pasa por diferentes periodos. Joder, todo lo que hay que saber. Bueno, pues hay que pasar de ser de un entrenador artista a un entrenador científico, sobre todo si queremos ser entrenadores eficientes. Y entrenador científico no significa que os encontréis en la situación administrativa que yo ahora me encuentro. No. Sino que si hay capaces de indagar y seguir formándose para conocer algunas de estas características y poder mejorar vuestros procesos de entrenamiento. Eso es ser un entrenador científico. Entramos en una cultura de calidad, entramos en una sociedad de calidad. Todo es calidad, todo es calidad. Hasta cuando compramos un coche viene con la norma ISO 9000, que eso significa que ha pasado por unos procesos de calidad. Pues en el proceso de entrenamiento también la actuación de los entrenadores se rige por un proceso de calidad. Y este es el círculo de la calidad de cualquier proceso de entrenamiento. Cualquier entrenador que quiera ser mejor y que se precie, tiene que al menos intentar seguir esos principios. Decir lo que va a hacer, planificar, intentar llevarlo a la práctica, registrar su entrenamiento de alguna manera que le permita evaluar. Lo que habéis hecho con Tony es una evaluación de un entrenamiento. Habéis registrado de alguna manera para poder intervenir. A partir de ahí se produce una comparación con los modelos teóricos que tengáis. Podéis comparar y eso va a suponer actuar sobre la diferencia o modificar todo el proceso de planificación. Bueno, pues registrar eso que hemos dicho es uno de los procesos más complejos que lleva para cualquier intervención didáctica. Y en este caso en el campo del entrenamiento más. Es decir, lo que tengo que hacer es hacer un esfuerzo de anticipación mental para lo que yo estoy pensando, intentar plasmarlo en un documento y ese documento luego intentar llevarlo a la práctica. Esa conversión de las ideas a la práctica es un proceso que es bastante complejo, en el que están inmersos miles de elementos, múltiples factores, tanto como puede ser vuestra formación inicial. Y en nuestro caso, todos los que nos dedicamos a entrenar vamos acumulando año tras año un gran bagaje de experiencias que la utilizamos al año siguiente o a la sesión siguiente para poder aplicarlo. Bueno, pues eso es una de las primeras fases. Yo quiero decir lo que voy a hacer y mi intervención está totalmente condicionada por esta serie de elementos. Como hemos dicho aquí antes, bueno, vamos a pasar de la idea a la acción, de lo que yo creo a un papel más o menos preciso, más o menos concreto, pero tengo que pasar cada vez que voy a planificar o bien toda la temporada o bien de manera concreta una sesión, de mi idea a un papel. Lo importante no solo es documentar lo que hacéis, sino documentarlo de alguna manera determinada que luego os permita evaluarlo. Cuando hemos conseguido evaluar a un par de entrenadores, su manera de trabajar ha cambiado totalmente, porque se dan cuenta realmente de cómo están trabajando. Esto es un problema porque dedicamos mucho tiempo a planificar y entrenar y a evaluar cero. Luego sigo haciendo lo mismo que hacía antes. Luego la planificación, luego hay que tratar de evaluar. Bueno, pues cuando uno va a entrenar, si ya tengo dudas, lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico de entrenamiento. Es decir, diagnosticar la situación inicial con la cual voy a trabajar. Y ese diagnóstico de entrenamiento supone responder a nueve grandes interrogantes, que a veces condicionan mucho nuestra manera de trabajar. Ese diagnóstico de entrenamiento es... ¿Quién entrena? Yo. Sergio Ibañez. ¿Qué experiencia tiene? Bueno, pues cuando empecé a entrenar, ninguna. Una, acababa de jugar y me dijeron que si me importaba entrenar a un equipo de infantiles. Pues bueno, ahí empecé. Y ahora que ya han pasado más de... Más de aquí años, dos, han pasado años, pues yo ya sé que ahora entrenaría mucho mejor de lo que entrenaba antes. Porque ahora tengo un conocimiento y tengo un bagaje y una experiencia que ahora podría acumular. La segunda pregunta es para qué entreno. ¿Cuál es el fin de mi proceso de entrenamiento? Estoy en una escuela municipal y trabajo para que los niños se diviertan. Estoy en el club de máximo rendimiento de mi ciudad. Estoy en el colegio utilizando el baloncesto con un objetivo educativo. Preguntaros para qué entrenáis. ¿Qué finalidad tiene vuestro proceso de entrenamiento? Tercera pregunta. ¿Quién entreno? Características que tienen los sujetos, los niños con los cuales vais a trabajar. Aquí casi todos, si estamos en una escuela de mínimas que se supone que estamos entre 8 y los 12 años. Un competidor también muy grande. Pero bueno, con características diferentes. Eso son analizar qué características tiene. ¿Cuándo vais a entrenar? ¿Cómo vais a entrenar? ¿Dónde vais a entrenar? ¿Qué materiales vais a utilizar? Y lo que siempre se nos olvida, qué, cómo y cuándo evaluar. Es decir, cómo puedo saber algo más de lo que estoy trabajando. Bueno, por resolver esas preguntas significa posicionarse previamente antes de empezar el proceso de entrenamiento. Campeones de la NBA, nosotros no trabajamos para ser campeones de la NBA. Ni de la ACB, ni de la liga infantil, ni de la liga mini básquet, ni de la liga de mi colegio. Nosotros no debemos trabajar eso. Los fines y objetivos que nosotros debemos establecer no solo van con los objetivos de la competición. Los objetivos son otra cosa. Los objetivos son otra cosa. El primer objetivo es qué nivel de aprendizaje quiero que hagan mis jugadores. Ese es mi objetivo, para eso trabajo. Aprendizaje individual, de pequeños grupos, asociaciones de dos o tres jugadores, de todo el equipo. Hay aprendizajes que afectan a la fase de ataque, a la fase de defensa. Este es el objetivo fundamental de nuestro trabajo. Yo entreno para esto. Para que cuando acabe un año, mis jugadores sepan algo más. Eso es el objetivo. No puedo hipotecar la formación de mis jugadores a un objetivo de competición. La competición es una parte más del proceso de aprendizaje. en el que me enfrento durante la semana con los compañeros de mi equipo y el fin de semana con otros que no saben lo que han hecho y como no se saben el truco que me ha enseñado mi entrenador de atacar la pierna adelantada, uy, se lo voy a conseguir hacer. Eso es la competición. Si perdemos, no pasa nada. Significa que el otro es capaz de hacer las cosas mejor que yo. Me estoy enfrentando con otro y estoy empezando a conocer la realidad. Mi realidad es enfrentamiento de mi nivel de aprendizaje con respecto a otro. Si ganamos, eso tiene que ser la hostia. Ganar, eso es, uff, eso es magnífico. Bueno, pero si ganamos tampoco pasa absolutamente nada. Significa que yo estoy superior a otro. Y en el contexto en el que nos vamos a encontrar, a veces habrá grupos o equipos con los cuales juguemos que van a ser peores que nosotros porque es la primera vez que están empezando a jugar. Y habrá otros que serán mejores que nosotros porque saben más, porque tienen más aprendizaje deportivo que nosotros. Pues no pasa nada. Pero esto es una consecuencia. Esto es una consecuencia de nuestro trabajo. No es un objetivo del trabajo. Si alguien quiere trabajar algo más, trabaja valores, trabaja cuestiones psicológicas, trabaja otro tipo de objetivos. Pero al menos que seamos capaces de transmitir objetivos de naturaleza deportiva. No competitivos. Esa es la jerarquización vertical. Y luego llega la horizontal. Que es dividir toda esa formación, todo lo que deberíamos de saber, en un primer nivel de jerarquía a largo plazo. En toda la formación de un jugador. Desde que empieza, con los ocho años aproximadamente, que es cuando lo empezamos a meter, hasta que acaba con los veintitantos y luego se hace profesional. Ahí habría que distribuir todo lo que un jugador debe de saber aprender. Y no enseñar lo que hay que enseñar cuando tiene dieciocho años, cuando tiene ocho. Segundo nivel, segundo escalón de concreción horizontal, pues hay que dividirla a medio plazo. Es decir, lo que sería una categoría completa. Como sabemos, tenemos las categorías divididas en dos años y cada ciclo de dos años una categoría. Ya no veo toda la formación sin una categoría. Tercer nivel de concreción, cuando ya llego a mí y hago una temporada. Y ya empiezo a hacer la planificación de lo que es una temporada. Bueno, pues esto es el objetivo que vamos a intentar trabajar hoy. Nos vamos a centrar en lo que sería este tercer nivel de concreción. Y luego, lo que tenga que trabajar una temporada, lo voy a intentar clasificar, dividir, presentar de manera secuencial a lo largo de todo el año. El aprendizaje deportivo, como cualquier otro aprendizaje, tiene diferentes periodos. Y cada vez que, o es que sois vosotros capaces de que yo diga ahora una habilidad y la hacéis perfectamente. Es que digo esto porque veo a entrenadores también que presentan una tarea y como no les salga, pero niño, es que eres tonto, que haga no sé cuánto, si es que es muy simple. Eso lo vemos en la pista. O no lo veis vosotros. Estoy estudiado y hay tres fases. Iniciar, aprender y perfeccionar. Presentáis una tarea y no tenéis ni idea. Los niños no tienen ni idea de lo que están haciendo. Lo que saben es, voy para acá, voy para allá, me han dicho que esto y que lo otro. Bien, ese día no habéis hecho nada. Solo está en la fase de iniciación. Están tanteando, están descubriendo lo que vosotros le habéis planteado. La segunda vez que lo repitáis, van a pasar, si acaso, a la siguiente fase. Y a la tercera la van a poder aprender un poquito más. Bueno, pues esto es lo normal en un proceso de aprendizaje. Ey, habrá niños que lo vayan más rápido, y habrá otros que vayan más lento. Pero estos procesos son normales. Luego, no hay que tener prisa. Cualquier aprendizaje deportivo pasa por diferentes fases. Y yo voy a utilizar este concepto para luego distribuir los contenidos a lo largo de la formación de un jugador. Saber que un mismo contenido va a pasar por diferentes periodos de formación. ¿Y cómo vamos a planificar? Pues hay dos grandes modelos de planificación, dos grandes formas de planificar. Una planificación que se llama descendente, es decir, de lo más genérico, se va uno concretando hasta llegar a lo más específico, que sería una tarea desde la temporada, la temporada dividida en macrociclos, los macrociclos a su vez en periodos más pequeños, mesociclos, meses. Luego, más pequeño, trabajo de semana, y dentro de cada semana lo concreto en sesiones, y dentro de cada sesión hago ocho o diez tareas. Bueno, pues esto es una manera de ir de lo más general hasta lo más específico. Para poder hacer esto hay que tener un buen modelo de referencia, hay que tener una gran visión, hay que tener un cúmulo de experiencias, hay que tener un bagaje, hay que tener una supervisión. A veces esta es de las más complicadas. Técnicamente todo el mundo dice que es la ideal. El otro modelo de planificación es el ascendente, el que muchos de nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues voy a hacer algo de contraataque, voy a hacer algo de defensa, voy a hacer un ejercicio, el otro día nos metieron muchas canastas de esta manera, vamos apuntando y al final la acumulación de trabajo, la acumulación de tareas hacen una sesión. Si sumo varias sesiones ya sé lo que he trabajado durante una semana, si sumo varias semanas ya sé lo que he trabajado durante una semana. ¿Cuál es mejor? Me da igual la que hagáis, hacerla. Me da igual la que hagáis, hacerla. La teoría del entrenamiento, esto con lo que reflexionamos de cómo se trabaja, nace de los países de la Unión Soviética y hace muchos años los países de la Unión Soviética con los atletas lo que hacían era, lo primero que hicieron fue registrar todo esto. Y una vez que consiguieron registrar todo esto, empezaron a establecer principios para hacer el proceso contrario y es empezar a definir cómo habría que trabajarlo. Hacer lo que queráis. Si tenéis más conocimiento, más formación, podréis intentar aventurar o hacer algo de esto, si no, empezar a registrarlo. Y al final del año sabréis cómo poder trabajar al año siguiente. Tendréis vuestro blog de entrenamiento. Y al año siguiente miraréis lo que hicisteis el año anterior y os servirá para poder mejorar. Hagáis lo que hagáis, registrarlo, planificar. Voy a hacer una descendente. Voy a plantear una planificación descendente para que veáis un ejemplo. En una temporada, lo primero que tenemos que hacer es dividir los grandes periodos. Y esos grandes periodos tienen que ver un poco con la propia estructura competitiva. Bueno, pues empezamos a trabajar. Si sabéis que en tal fecha empieza la competición, pues sabéis que a partir de ahí hay que cambiar, modificar alguna manera de trabajar. Si sabemos que en Navidad no van a competir, pues también hay otro gran periodo. Entonces vais distribuyendo los contenidos a lo largo de la temporada en función de eso, de lo que tengáis, de si os afecta algo la competición, si hay periodos de vacaciones, en Semana Santa nos jugamos, bueno, pues otro parón donde no voy a entrenar para hacer una distribución a lo largo de todo el año. Eso luego lo vamos a ir distribuyendo también en pequeños periodos más concretos, que serían los mesociclos, los periodos de cada mes. Y dentro de cada mes lo que tenéis que ver es qué contenido es más básico para presentarlo al principio y los que sean un poquito más complejos los habrá que ir presentando lo que sería al final. Seguimos concretando esa distribución horizontal y nos iremos ya semana a semana. ¿Qué vamos a hacer cada una de las semanas? Y a partir de ahí yo lo que recomiendo, y luego veréis, no es un modelo lineal del aprendizaje, como muchos plantean, sino lo que yo planteo de hace ya muchos años es que la formación del jugador es un modelo ondulatorio. Y esta ondulación afecta a diferentes conceptos. Uno son las fases de juego en las que queremos trabajar, ataque y defensa. Otro se llama a la formación más global o comprensiva o más técnica o analítica. Y dependiendo del momento en el que estemos, pues si este es el porcentaje de tiempo que yo estoy trabajando, en este periodo concreto de formación, si esto es el ataque, resulta que habrá semanas en donde voy a trabajar más cosas para construir el juego, el ataque, y en esa misma semana también hay cuestiones de defensa, pero a lo mejor son menos, pero hay alguna cuestión de defensa. Habrá otras semanas donde este periodo ondulatorio lo que va a hacer es invertirse y habrá semanas donde voy a trabajar más contenidos de defensa que de ataque. Y habrá otro tipo de semanas que lo que habrá es un equilibrio. Este modelo ondulatorio y alternativo lo que va a permitir es enseñar todos los contenidos del baloncesto, el ataque y la defensa. Y por tanto, formar adecuadamente un jugador con todos los conceptos. Aunque hay momentos donde es más prioritario un contenido que otro. Bien, esta es una propuesta que podéis encontrar, no hay muchas, os puedo decir que no hay nada más que uno o dos que yo haya podido recopilar. Para colmo, los clubes en los cuales trabajamos no nos dicen qué es lo que habríamos que trabajar, qué debería de trabajar en cada periodo formativo. Y esta es la propuesta con la que mis alumnos salen formados. Esto es lo que yo les digo. Y lo mismo que les digo eso, les digo, de este cuadro no hay que hacerle ni puto caso. A esto no le hagáis nunca caso. Pero este es el modelo para saber si puedo ir por delante, por detrás, o tener una referencia de qué es lo que hay que trabajar. Este no es un cuadro. Y no podréis apuntarlo. Os voy a bombardear con 17 cuadros como este. Porque cada cuadro como este está compuesto por todos los que son los periodos de formación, qué habría que trabajar en cada uno de los periodos de formación de un jugador. Y aquí hablo de qué es lo que voy a enseñar. Y en este caso voy a enseñar conductas táctico-técnicas. Es decir, la respuesta que un jugador tiene que dar ante un problema de juego. Esto tiene que ver mucho con las acciones individuales, pero de la táctica individual. Y la primera conducta es saber orientarse. Postura y posición con el balón. Colocación en sitios eficaces. Toma de decisión del uno contra uno si tiene que lanzar o penetrar. Acción de rebote de ataque. Empleo de engaño o finta. Desplazamiento eficaz por el terreno de juego. Respeto a las reglas de juego. Como veis, hay una serie de contenidos. Esto es lo que hay que enseñar en cada periodo. Y con esas tres fases del aprendizaje deportivo pasarán por una fase de experimentación, otra fase de aprendizaje y otra fase de perfeccionamiento. Es decir, estas conductas tienen que trabajarse de diferente manera en función de esta fase a lo largo de toda la formación del jugador. Y aquí aparecen algunos cuadros en blanco. Ahora en los siguientes veréis que aparecerán más cuadros en blanco. ¿Qué significa? Que las orientaciones corporales frontal y de espalda en los primeros periodos de iniciación probablemente no sean importantes. Luego habrá que empezar a experimentarlas cuando son un poquito mayores. ¿Todo esto para qué? Para que cuando te empecéis a planificar al menos tengáis una guía de qué es lo que podría hacer. Porque yo no sé vosotros pero yo cuando empecé a entrenar por primera vez mi primera gran duda es ¿qué le enseño yo a estos jugadores? Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? En la charla de hoy. ¿Qué es la charla de hoy? Minibásquet. Pues de todas esas macrotablas que he puesto solo cojo lo que hay que enseñarle a un niño de minibásquet. Esta es la hojita que mis entrenadores de minibásquet tienen. Tú este año tienes que entrenarle sabiendo que estás en la fase de experimentación. Estos contenidos de conducta de ataque construyo el juego. Gestos de ataque esta es la parte más importante. Voy a destruir un poco el juego en defensa. Conducta y gestos individuales. Cuestiones de grupo estos tres conceptos de ataque y de defensa. Y de todo el equipo eso. Esta es la referencia el marco con el cual empezamos a planificar. Eso es lo que tenéis que distribuir a lo largo de todo el año. Esas son las propuestas de contenido. Se complementa con una tabla parecida a esta. Esos contenidos se desarrollan de alguna manera determinada. ¿Cómo? Con una agrupación de jugadores. Y las tareas que hacemos son estas agrupaciones. Uno contra cero, uno contra uno, dos contra uno, en ataque y en defensa. Y en minibásquet que es lo que estamos trabajando luego la simplificaré para ponerla en otra diapositiva creo que mañana. ¿Qué es lo más importante trabajar? ¿Yo contra quién? Contra el medio. Yo con el balón aprendo a moverme, a tirar, a no sé qué. ¿Después qué tengo que hacer? Yo contra otro. Y otro contra mí. Pues resulta que casi un 25%, un 27% de todo el tiempo que trabajáis con minibásquet tiene que ser enfrentamientos de uno contra uno. ¿Por qué? Pues tiene que ver con el desarrollo psicoevolutivo del niño. Porque a estos niños con los cuales estáis trabajando, sobre todo si os cogéis los niños de 8 o 9 años que es esa categoría, están en una fase egocéntrica de su vida. Solo viven para ellos mismos. Y como viven para ellos mismos, ellos quieren tener su balón y como mucho enfrentarse contra otro. Cuando le obligamos a pasar es un trauma, hay que soltar la pelota. Y si le dejáis jugar libremente veis que va el balón y todo el mundo alrededor del balón. Pues nosotros vamos a hacer evolucionar eso. Por tanto, en los primeros periodos lo más importante es que ellos hagan lo que se sienten cómodos, jueguen contra otro. Ya le iremos nosotros condicionando a que jueguen con otro, a que jueguen dos contra otro y tengan ventaja, a que jueguen mini enfrentamientos. Bueno, iré haciendo que cada vez hagan cosas más complejas. Pero el mayor tiempo tengo que dedicarlo a lo que ellos tienen el mayor fundamento. ¿Cómo planifico una temporada? Grandes periodos. Esto es una propuesta de planificación real compuesta de 32 semanas. ¿Navidad? Navidad. Dos semanas que no entrenan. Empezamos en septiembre y me tocan todas estas semanas. En todas estas semanas con esta propuesta ondulatoria de que hay semanas que cogeré los contenidos de ataque, otras donde busco equilibrar ataque y defensa y otras donde voy a defender, hay una semana de ataque. luego el porcentaje de situaciones que yo vaya a plantear para el ataque tiene que ser superior. Habrá otra donde busque un equilibrio y habrá otra donde empiece a meter más contenido de defensa. Esto lo que nos va a dar es este proceso ondulatorio. Eso me permite construir el juego le enseño a jugar busco equilibrar lo que acaban de aprender y enseño a defender lo que acaban de aprender. No lo pueden aprender todo de la primera vez sino le enseño a construir el juego busco equilibrarlo y neutralizo mejor dicho enseño a destruir el juego. Primero enseño a construirlo y luego enseño a destruirlo. Vale, pues entonces entenderéis por qué digo que es un modelo teórico. Porque cuando yo empiezo a entrenar la primera semana es como si hubieran venido de un mundo diferente y la primera semana es que no se enteran de lo que estoy haciendo. Pues la primera semana no es ni de ataque ni de defensa es que se acostumbren otra vez a volver a entrenar. La segunda semana y fundamentalmente con cuestiones de ataque de divertirse de construir la segunda semana ya a lo mejor empiezo a meterle algún contenido y a lo mejor antes de empezar es con ese modelo ondulatorio nos tiramos dos o tres semanas volviendo a meterlo en lo que es la dinámica. Pero el concepto es que habrá un primer momento que construya el juego para luego neutralizar el juego y a lo mejor ese primer momento no es solo una semana sino que tiene que ser un par de semanas mientras llegan del verano y se tienen que poner nuevamente a trabajar. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo con hacer algún cambio en la planificación en algún momento de la temporada si ves que la cosa va mal? La planificación hay que planificar y hay otro elemento que luego diremos como conclusiones ya me adelanto se llama flexibilidad en la planificación. Modelo teórico espero que lo pilléis hay que construir hay que dejar semanas de repaso porque no se enteran y hay que recordar las ciertas cosas y cuando se acercan estos momentos o al inicio después de la Navidad eso es como empezar de nuevo una temporada totalmente nueva hay que meter periodos para ir incluyendo esa serie de elementos. Cuando te enfrentas por primera vez a un grupo de minibasket que no conoces de nada y demás ¿cómo planificas? Si por lo que tú dices no sigas este modelo no sigas todo el mundo te dice lo mismo y dicen esto es un ejemplo pero no le hagáis caso ¿te haces tú tu modelo o haces lo que comentabas de la planificación descendente? Lo primero que tú tienes que hacer es igual que ellos cuando tú le presentas una tarea se familiarizan con la tarea tú también te tienes que familiarizar con el grupo por eso el esquema de este modelo es para que veáis que yo planteé un modelo ondulatorio hay semanas de ataque semanas mixtas semanas de defensa hay semanas donde estoy trabajando gestos más que semanas grandes periodos la curva aquí abajo no sé si alguien se percata pero la curva aquí abajo es mucho más plana mientras que ahí hay varios cambios de periodo aquí más plana porque primero tengo que enseñar a resolver el problema del juego en ataque y en defensa y luego le enseñaré la técnica del ataque y la defensa pero lo primero es resolver el problema cuando tú empiezas con un grupo esta primera fase inicial que he dicho que a lo mejor se escapa del modelo ideal es la primera en la que tú tienes que conocer tú tienes que primero conocer al grupo con el que estás trabajando luego la primera semana segunda semana son una serie de tareas de manera muy genérica para saber dónde se encuentran en el nivel con el que estás trabajando modelos como el que habéis visto anteriormente de distribución de contenido en Minimax que es lo más fácil ¿por qué? porque como casi todo el mundo va a partir de cero pues casi todo el mundo está en cero a lo mejor alguno ha jugado algo antes luego están un poquito más adelantados el modelo que hemos dicho anteriormente si se sigue en un club sé que ya hay club que empiezan a realizarlo no ese sino su propio modelo la ventaja que tiene es que cuando los los Benjamines pasen a Alevines el entrenador de Alevines ya sabe lo que ha hecho el de Benjamines y no tiene que empezar de cero como todos los años empezamos nadie empieza de cero en la escuela saben de los conocimientos anteriores pues tú ya sabes lo que tienen empiezan a trabajar y a lo mejor ves que vienen un poquito más adelantados más retrasados en alguno de los contenidos cuando pasan a infantiles si siguen toda esta progresión tú sabes lo que han trabajado previamente en Minimax es que es relativamente sencillo ¿por qué? porque como no han hecho nunca nada antes están casi todos en el momento cero del modelo teórico quedaros con que aquí tanto para ellos como para nosotros necesitamos una o dos semanas una o dos semanas para conocer al grupo y saber en qué nivel están pero si te crees eso yo te propongo construye equilibra destruye construye destruye ¿vale? eso lo puedes hacer quizás el segundo año cuando ya no y el primero es que hoy es la teórica pero he puesto en otras charlas y tengo datos objetivos esto es modelo teórico bien pues yo ahora os puedo sacar una diapositiva si no las traigo mañana de evaluado a un entrenador siguiendo este modelo y se ve perfectamente que es capaz de manipular las tareas porque se cree el modelo y hace semanas de ataque semanas de defensa semanas de equilibrio y se ve no tan teórico como se ve aquí que la curva es súper perfecta sino que ves que está modulado el entrenamiento que hay semanas que trabaja mal ataque y que hay semanas que trabaja mal la defensa con lo cual está creyéndose lo que está realizando dicho de otra manera sabréis como entrenáis vosotros sabéis si trabajáis mal el ataque o la defensa alguien lo sabe si trabajáis mal el ataque o la defensa alguien ha cuantificado su carga de entrenamiento a partir de esa hoja ya sabéis lo que tenéis que trabajar en toda una temporada también os voy a dar otra chuleta y es en fase de ataque y en fase de defensa como estamos en minibás que pero tenemos diferentes edades qué porcentaje de tiempo recomendado porque luego en la práctica no se lleva este porcentaje de tiempo esto es una orientación para saber que hay que potenciar más un tipo de tareas que otras estos son los porcentajes de tiempo que debéis dedicar a cada una de las situaciones de juego orientación ¿vale? pregunta inteligente oye Sergio entonces no puedo hacer nunca un 3 contra 1 tú ahí no pones 3 contra 1 o no pones un 3 contra 2 no voy a hacer nunca un 3 contra 2 con estos niños no, sí, claro que puedo hacerlo como digo este es un documento para que no le hagáis caso pero es una declaración de intenciones ese documento es una declaración de intenciones y un día solo tengo 5 niños para entrenar y al final del entrenamiento quiero hacer una situación competitiva la más lúdica y un minipartido y ese minipartido al final es un 3 contra 2 como Sergio me dijo que no había 3 contra 2 no puedo jugar un 3 contra 2 siento un niño que no juega y jugamos un 2 contra 2 no, jugar un 3 contra 2 lo que pasa es que a lo mejor no es una situación todavía porque es una situación todavía compleja de superioridad numérica que a lo mejor no se hace ¿vale? estos son orientaciones orientaciones ¿vale? oye y si me sale un 11% de unos contra 0 pues no pasa nada si aquí la declaración de intenciones es que en estas edades las acciones individuales de ataque y defensa 25 37 y medio por ciento del tiempo o estoy solo o contra otro jugando eso sí que es una declaración de intenciones la inmensa mayoría del tiempo estoy trabajando un tipo de tareas mi juego colectivo en categorías inferiores que es 2 contra 2 22% el juego colectivo en esta edad jugar con más de otro eso sí que ya es eso sí que ya es esfuerzo si luego juego un 3 contra 3 un 4 contra 4 el cuadro anterior esta recomendación intentar hacer un esfuerzo de rellenar esa hoja que ahí tenéis y que es hacer el esfuerzo pues de seleccionar todos esos contenidos es decir que voy a trabajar yo en este mes quedaros con el concepto mes mes o ciclo mes pues en este mes que tiene 4 semanas ir diciendo que conductas individuales de ataque voy a trabajar que gestos individuales de ataque voy a trabajar en la primera semana que conductas individuales de defensa voy a trabajar que gestos de defensa que cuestiones grupales 2 contra 2 y 3 contra 3 voy a trabajar de ataque y defensa y de equipo que es lo que voy a trabajar sabiendo que en esa distribución ondulatoria la primera semana debe ser fundamentalmente de ataque la segunda semana tiene que haber ya equilibrio de ataque y defensa la tercera semana modelo teórico va a ser de defensa va a haber más cosas de defensa que de ataque y luego la cuarta semana vuelvo otra vez a buscar un equilibrio para que la quinta nuevamente fuera de ataque lo que sí es importante que tengáis en esa hoja es cómo hay que rellenar qué podríais rellenar ahí eso a lo mejor es copiarla y todos los meses decir bueno qué voy a intentar hacer estaríais haciendo un esfuerzo de planificación descendente la flexibilidad es importantísima ¿por qué? porque esta es mi primera declaración de intenciones entreno y ahora veré cómo estoy entrenando puedo adelantar puedo retrasar algún contenido tendré que repetir alguno más y no se me olvida que todo todo aprendizaje pasa por tres fases y en todo este periodo estaremos solamente en la primera fase experimentación con sus cuatro subfases bien esto es lo que esta es la propuesta para que vosotros hubierais hecho algo bueno os doy una rellena para que veáis qué hay que hacer y sobre todo aclarar que estos términos a alguien le genera confusión un contraataque no es un contraataque con estos niños es ir rápido de una canasta a otra nada más movimiento de recepción que es que se desmarquen para intentar recibir la pelota no le enseño el gesto técnico táctico del movimiento de recepción lanzar es que lance otra cosa ya es que le vaya diciendo cuál es la mecánica del lanzamiento de esta semana todo esto es lo que tendría que hacer ¿qué es más fácil? ¿qué es más difícil? la distribución de contenido a lo largo de la semana tiene que ser progresiva es decir ¿qué sería lo más complejo? venga un super partido de un dos contra dos pues echa un partido y a lo mejor al final de semana hago situaciones un poquito más complejas si yo cuantificara cuántas situaciones de uno contra cero uno contra uno hago aquí aquí y aquí aquí tienen que haber más situaciones simples y conforme vaya aumentando la semana haré cosas un poquito más complejas esto en una semana en un mes y en toda la temporada ¿qué significa? que al final de la temporada hay muchas situaciones de tres contra tres cuatro contra cuatro y a lo mejor hago una o dos de uno contra uno las primeras de la sesión y al final de la temporada hago uno contra cero uno contra uno un dos contra dos un dos contra tres y un tres contra tres eso es un entrenamiento de final de temporada pero el principio de temporada un entrenamiento es uno contra cero uno contra cero uno contra uno uno contra uno uno contra uno dos contra uno ya está es más simple es progresivo al principio hago las cosas fáciles y al final hago las cosas difíciles ¿qué debería ir de matizar? un contenido el tipo de contenido es eso que hemos hablado de si es gesto si es conducta si es individual si es grupal o colectivo para diferenciarlo y lo que sería la situación de juego la agrupación de jugadores una propuesta concreción ya tengo los tres entrenamientos de la semana eh, no sé ni qué voy a hacer esto ya es de nivel sé que voy a trabajar orientación en el ataque que es una conducta individual y lo haré con un uno contra cero ¿cómo puedo trabajar una cosa de orientación al ataque? es decir, que miren hacia la canasta de uno contra cero pues a lo mejor la tarea más fácil de hacer esto es coger un balón ¿quién mete antes cinco canastas? luego cogen el balón y saben que tienen que ir eso es el objetivo y ese es el otro objetivo el diseño de la tarea lo que vendrá después quiero trabajar que sepan orientarse hacia la canasta quiero trabajar que cuando cojan el balón como decía Carlos no estén de pie sino que estén con una cierta tensión esa tensión se consigue a lo mejor ¿quién hace la acción más rápida? se te pondrán a ver quién es el que va más rápido toma decisión de uno contra uno luego ya estoy en uno contra uno ¿cómo se van a colocar en defensa? bueno, pues aquí tenéis una pequeña propuesta de cómo hacerlo ¿para qué? para después hacer mi hoja de entrenamiento no os asustéis las primeras hojas de entrenamiento son hojas de cafetería no cojáis hojas de cafetería comprad una libreta que son baratas y apuntáis todo en una libreta pero hacer una sesión de entrenamiento como la que ahí veis yo ya voy cuatro pasos por delante porque registrando todos los elementos que aquí veis el tiempo ¿cuánto tiempo tiene esta tarea? voy a llevar cinco diez minutos ocho minutos el gráfico que es lo que vemos siempre el gráfico que me da una idea de cómo quiero trabajar ¿cómo voy en acta organizado? ¿y qué materiales necesito? sé que ahora tengo cuatro conos medio equipo en una canasta medio en otra ¿qué es lo que quiero que hagan? como tengo atacantes y defensores ¿qué le digo a los atacantes? ¿qué le digo a los defensores? en este no hay defensores pues no hay consignas a los defensores ¿qué reglas le digo a los defensores? porque para construir antes que destruir al atacante le tengo que decir unas normas y al que no quiera que trabaje le pongo otra y a lo mejor son normas restrictivas les corto no puede hacer esto para que el atacante pueda encontrar las soluciones le digo el objetivo del ataque el objetivo de la defensa ¿qué fase de juego estoy trabajando? ¿este ejercicio ¿para qué lo hago? hay ataque y defensa hay ataque y defensa ¿y este ejercicio ¿para qué es? es para defender lo que quiero aunque haya atacantes y defensores este ejercicio es para que aprenda a defender pues esta es la fase de juego que voy a contabilizar por eso luego al final de la semana si he trabajado más ataque o defensa ¿qué medio estamos utilizando? esto es un poquito más complejo si son juegos si son ejercicio de aplicación y luego los contenidos ¿qué estoy enseñándoles? gestos individuales de ataque fintas cambios de manos esto es lo que estoy trabajando de manera concreta esto es una hoja de entrenamiento ya de niveles hago mi entrenamiento y tengo las 12 tareas que tengo para hacer mi entrenamiento con eso ya tengo mi entrenamiento y esto me lo lleva está en mi chuleta para ir a entrenar llevo mi folio lo voy viendo controlo mi tiempo y lo puedo registrar esto sale de una aplicación que hemos desarrollado informática que luego nos permite cuantificar el entrenamiento luego nos permite saber cómo hemos entrenado si no documentáis lo que hacéis nunca lo podremos evaluar si lo registráis podréis saber cómo están entrenando una chica el primer sujeto experimental que metimos con este tipo de trabajo le metimos su jornada de entrenamiento durante toda una temporada tiene dos metidas y la primera temporada dice yo no sabía que entrenaba así cuando empezaba a ver sus datos empezó a cambiar la manera de ver el entrenamiento claro es que hago muchas cosas sin defensa ella creía que entrenaba bien cuando tiene un dato y te dicen mira si es que no hace esto se sorprendía cambia nuestra visión totalmente porque tenemos información con esto y en bizcocho aplausos 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 aplausos